Sin palabras, impresionante, o sea, yo no lo conocía, he venido por ella porque me ha hablado muy bien de él y es que ha sido, es que me duele todo, en serio. No, muy divertido, y recomendable, sí, 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 bueno, las canciones que pone y los cambios de idioma y eso es divertido. Pues espectacular, una panza a reír, se ha hecho al menos, yo, ha volado el tiempo. Sí, ha pasado muy rápido, muy rápido. A mí cuando canta me ha encantado, ¿eh? Sí. Como lo mezclaba todo, espectacular. Hay unos chistes malos, es que yo soy muy absurda y tiene muchos toques de humor, interacciona muy bien con el público. El otro día, Isma y yo aprovechamos que era nuestro día libre y nos fuimos a Palma, a la sala Riboli. Teníamos ganas de pasárnoslo bien, de ser un ratito agradable y decidimos ir a ver el show de Jaime Gili. Jaime Gili no es solamente un humorista que te cuenta chistes, que cuenta historias divertidas, sino que también con su guitarra hace interactuar público con canciones súper divertidas y la verdad que ese rollo con el público es insuperable. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocerlo un poco más a fondo y ver que se esconde detrás de su humor. Y ya te tengo por aquí en perfectas condiciones. Súper. Yo no tengo aviones. No es de nada. Nada. Te lo digo porque a ver si tú te vas a pensar que yo soy un periodista. No, no, no. Vamos hablando de algo así. Y digo, wow. Yo a mí me gusta que esto fluya. Ya vengo. Por eso. Porque yo sé poco de ti. Claro. Sé poco de ti. Y yo lo que quiero es conocer a Jaime y ahí detrás de lo que vi yo la semana pasada. Y bueno, yo lo primero que quiero saber, Jaime, preséntate. ¿Quién eres? ¿Por qué humorista? ¿Cómo? Bueno, pues yo soy Jaime Gili y entonces una vez en una reunión familiar, están, tocas guitarras, cuatro romas, y tal. Y lo típico, ¿no? Pues empiezas y me di cuenta que la gente se reía mucho con una cosa que yo en mi casa con mi padre andaluguita, no me decían, yo en ese no le he hecho cuenta, como se dice andalucía, tal vez pasaban del tema porque estaban acostumbrados. Pero en casa de mis suegros, digamos, me di cuenta que la gente se reía mucho con cosas, ¿no? Y entonces, pues nada, empecé con los monólogos y me dijeron, ponte un nombre artístico y digo, a ver, me llamo Jaime Gili, en castellano es Jaime Gili, digo, más cómico que eso. Entonces, durante muchos años ya no lo hago, pero era mi primer chiste, ¿no? El decir, soy Jaime Gili, digo, esto es lo que soy mi apellido. El problema fue cuando empezaste a ir con una chica y se apellaban puertas, ¿no? Y ahí ese era ya el primer. Pero en esa época era que era muy malo, yo cogía por los típicos, chistes de un genio, chistes de aquí, los típicos, ¿no? Pero sí que era más romántico esa época, ¿no? Esa época de hacerlo en plan como si estuvieras en el botellón con los amigos y ahora ya, luego, cuando empieza a ponerse profesional, cuando la gente empieza a pagar una entrada por verte, ahí así que empieza la presión, ¿no? Pues imagínate, una chica, una Ana, yo le quiero compro una canción y le digo, Ana, tú estás bien, Ana, tú estás bien, Ana, tú estás bien, Ana, tú estás bien. Como que no, ¿eh? Sin embargo yo le digo, eni achuboki, eni achuboki, achuboki, eni, eni achuboki. Cambia totalmente, ¿verdad? Más de uno está pensando ahora, decía eso, la canción. Toda la vida cantando achuboki, achuboki. Claro, claro, sobre todo desde el 5, ahora están flipando, están agustiadas. ¿Cómo te diste tu cuenta? Te dijiste, oye, tío, ahora tengo que, no sé, dar el siguiente paso. Ha habido muchos momentos de eso, ¿no? Pero el primer día que yo, o sea, yo iba a la movida, y tengo que agradecerle siempre a, aparte de PP de la movida, a Jaume Anglada, a Victoria Maldi, a Casa Rusa, que eran los que iban a actuar los jueves, que me dejaran hacer cinco minutitos antes, ¿no? Y yo era en plan, hago esto y voy a venir yo el último jueves del mes, vengo, y iba recopilando de cada concierto, dos o tres mesas, con imitaciones. Y entonces ahí, pues, bueno, la gente venía, pero hay uno que imita a Torrente, uno que imita a Eugenio, nadie. Pero el primer día que meto la guitarra, ya con canciones compuestas por mí, veo que la gente se levanta, aplaude, ahí ya empiezo a decir yo, ostras, esto va en serio, que esto lo puedo hacer cada jueves. Y si empiezo a componer, esto va a ir a más. Ese sería el primer momento, cuando meto la guitarra en show 2013-2014. Y luego, bueno, cuando me voy al auditorium, en plan, bueno, lo llenaré de amigos y familiares, y meto 300 butacas, pero eran 20 euros, 2017, y ya me doy cuenta que ya no es los amigos y los familiares, la gente del puerto y amigos, me ha venido 80, 90, pero ya 300 butacas, y ya dije, huepa. Claro, hablaban la jerga esta que hablan las chicas de ahora, ¿eh? La jerga esta que hablan, sí. No se ríen las chicas de las jóvenes, no se ríen. Dicen, LOL. Cuando criticaban a un chico, decían, el que va, LOSER. OC, OC. Todos los ratos decían, OC, no sé qué era, OC. Vale, si es por eso, OC. Nada, muy mal. Entonces, nada, me quedé y digo, mira, yo voy a estar un tipo soltero. Porque es verdad que siempre lo dicen, ¿no? Que el vaso del amor se tiene que vaciar antes de llenarse. Yo todavía estaba pensando en la Pili, ¿no? Pero mi madre, Jaime, conoce a una mujer, está la mejor, más recogido, más... Claro, la madre, mi madre, bueno, ya lo explico en otro show que hablo de mi madre, pero en resumen, es una madre que es de la península, de forastera, ¿no? Sabéis que hay dos tipos de forasteros, de Madrid para arriba forestés, de Madrid para abajo puto forestero. Lo sabía. Claro, mi madre es puto forestera. Fica madre que no pilla mi humor, mi ironía, mi sarcasmo, ¿no? A lo mejor yo llego a casa y digo, hola, mamá, dice, hola, hijo, ¿es aparcado? Digo, no. Estaba en coche abajo dando vueltas, ¿sabes? Ya cuando encuentre el parque y se aparca solo. Ya, qué cosa más moderna. En mis tiempos no había estas cosas. No, lo pilla. ¿Cuál ha sido tu peor momento encima de un escenario? El momento que ha habido su tu... Bueno, tierra, trágame, tierra, trágame. ¿Y a ver qué? Aquí, de morirme, fue en el Tour Espectacles. Me ponen detrás de Víctor Cúper. Y después de Víctor Cúper, que le haya dado el... Couching y tal, sales tú y para el chiste. Era muy poco, tenía que ser muy poco de otra forma. Nada, dos horas el Víctor Cúper sin parar. La gente meándose. Diez de la mañana, un sábado o un domingo. Ahí le acaba a las doce. Venga, que te tocas, ¿eh? Y me salgo yo ahí y veo que como todo el público se empieza ahí. O sea, pero me quedo prácticamente, no te voy a decir, solo, pero que no te estaban escuchando, que no se estaba yendo al baño. Y claro, les habían dado un café por la mañana, un fumo, no sé, la gente se estaba meando. Entonces, salgo yo, bueno, tal. Claro, ahí me quedé y seguí con la actuación. Cuando ahí la... Ahora mismo diría, bueno, esto no está para hacer cómedia, ahora mismo cinco minutitos, ¿sabes? Pero ahí seguí. Me han contratado, pues yo sigo contando chistes para nadie. Bueno, chiam, a qué panorama. Pero eso no es un fallo, digamos, mío de decir, hostia, lo he hecho yo mal, ¿no? Fallo así mío de tal, se te va un acorde y ahí tienes el recurso de cómico que es cuando te equivocas decir, esto lo hago para que veas que es en directo. Y entonces, la gente te lo agradece, también es verdad. Si tú pagas una entrada, como aquí en el cine, que hay películas maravillosas, Avatar, lo que tú quieras, pero es un producto enlatado. Bueno. Es un producto que ya está hecho y ahora lo vamos a vender a millones de personas. Una actuación en directo, quien le guste los conciertos en vivo o el teatro, lo sabe, es que es otro rollo. Claro, totalmente. Es la magia de ahí, la energía. ¿Y lo mejor que te ha pasado? O sea, que tú recuerdes como cuando tú tenías a abuelos, a tus nietos, ese día. Hombre, el Got Talent fue muy bueno, te diré por qué. Porque llegué a las 9 de la mañana, me cerraron en la habitación y a las 9 de la noche yo todavía no había actuado. Estaba que quería matar a alguien. Pero eso... Y me dijo que ojema, que es una pedaza de crack, una redactora allí que es de Granada, creo, que salía en Canal Sur mucho, una presentadora de Canal Sur que estaba allí de redactora. Digo, Jaime, por favor, es que te han dejado para el final cualquier comedia. Y yo tenía un cabreo y los tres actuaciones antes que yo he visto les dejó casi llorando. ¡Guau! Eres muy malo, eres no sé qué. Y yo digo, ahora tengo que salir la víctima. Y ese día cuando sales, se te olvida todo, lo hago bien y la ovación del público, otra, otra, paras las cámaras ante miña y dicen, bueno, ya está, ya nos estamos grabando, cántate otra. Bueno, el público reventado, que estaba a las 10 de la noche. Y yo digo, otra, digo, ¿puedes ser verde? Porque yo no me dejaban hacer humor verde. Claro, porque había niños y tal. Y dice, ahora ya puedes hacer lo que quieras, esto es un teatro. Esto es un teatro, aquí ya no se graba el programa. Y canto otra y eso fue, mejor. Y hay cantera de Whitney, con la verdad, es el último tema que hago hoy, la de Whitney, de una chica extranjera. Y la gente de piel, Risto, flipando, vinieron, subieron, eso fue, muy guay. La pena es que no está grabado en televisión. ¡Ostia! ¡Qué guasa! Pero ese fue un momento de decir, yo he nacido para esto, o sea, que hago el rey. Y no es lo mismo decir, contraseña, que password. Y no es lo mismo decir, centralita o call center. Y no es lo mismo decir, together forever, que decir siempre juntito a la la. Suena mucho mejor, en la lengua del zonjón. Muy bien, canta ahí, súper bien. Y no es lo mismo decir, yo te añoro, que I meet you, queda mucho más cool, girl, don't cry, que no llores. Y no es lo mismo decir, what are you doing, que decir, que hice, que hace. Suena mucho mejor, así, palma. En la lengua del zonjón. Qué fuerte, si me voy a dar ahí, lloroso. Lo he cantado. Que no es lo mismo decir, let it be, que dice, shit, nah. Es que no es lo mismo. Pero si hablamos de amor, y me dan a elegir, I love you, yo prefiero decir, reina me dot esting. El técnico de sonido tiene que venir aquí a salir por la venta para cada película que salga en el plano, porque la gente se olvida de lo importante de esta gente. ¿El película? ¿El Rafa? ¿El película? Técnico de sonido y de luce. Sin ellos, ¿eh? La película de la película. La película de la película. Por supuesto, luego que salgan todos, no quieren salir. Para terminar, Jaime, ¿cómo te ves tú dentro de unos años? ¿Qué te gustaría? Esto es muy bueno, porque esta pregunta me la hacía siempre en el puerto cuando yo opositaba en la entrevista. Dicen, ¿cómo te ves de aquí a diez años? Y yo, al principio, te otrajeado, formando parte de esta corporatividad porque quiero la vocación para el ciudadano. Y al final, ¿sabes lo que dije después de la pandemia? Yo ya harto de pasar esa entrevista. Me dice, ¿cómo te ves de aquí a diez años? Y digo, ¡muerto! En plan, déjame vivir, déjame ya, no lo sé, dame el contrato ya y déjame al carajo. Ya, hombre, tranquilo, ya. Pero si te tengo que responder y me preguntas, me fliparía, ¿seguirás cuando lo juegues en en Riboli? En plan, que la gente ya todo palma, no me digan, ¿dónde estás ahora? Sino que la gente, todos los juegues en Riboli, ¿se llegara a saber por si estamos poniendo carteles por palma y tal? Pues bueno, Jaime, me ha encantado renacerte, tío. Igual, te he visto mil veces con los vídeos y digo, hombre, qué gracioso. Pensaba que estabas desde allí y haces los vídeos desde Andalucía y estabas aquí. Pues me has contado, yo soy de allí, pero estoy aquí. Pues de puta madre, me gusta mucho lo que haces porque además es ese contrapunto de Forastero Mallorquí, que yo también hablo de eso. Pues nada, ahí me digo, encantado. Y que nada, ahora vamos a verte. A disfrutar del show. Vamos a verte en el show. Un momento. ¿Vale? Pues yo creo que vamos a empezar un buen rato. Un buen rato, yo creo que vamos a empezar un buen rato. Sin darme cuenta en mi chestnut, ella se tumbó. Come with me. Escogí el misionero. No me hice arriesgada. Es muy fácil, él arriba, ella estrella de mar. Me sorprendió. Pues dibujó, con su dedo en mi espalda, mi corazón. Qué bonito, como la canción de Sabina. Pero ese dedo, la marcha siguió. Fue bajando lentamente hasta que encontró. No, Wendy, no. Esa puerta de esa cochera, no. ¿Qué pasa, Jimmy? ¿Nunca te habían metido el dedo por ahí? Eh, no. La primera ha sido tú. ¿Qué hago, Jimmy? ¿Lo saco? Eh, no. Ahora ya déjalo. Ahora estoy mucho mejor. Ahora me siento como un rey. Ahora entiendo a los de First Dates. Ay, Whitney, nunca pensé que contigo iba a necesitar guardaespaldas. Muchísimas gracias a Palma, hasta siempre. Muchísimas gracias a Palma, hasta siempre. Chau, no. ¡ y con dazu! Chau. 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 Gracias.